En el gráfico, calcule el área de la región del trapecio AMCD, si el área de la región romboidal ABCD es 48 unidades cuadradas. Muy bien, nos está pidiendo calcular el área del trapecio AMCD, si el área del romboide vendría a ser 48 unidades cuadradas. Ya, profe, ¿cómo haríamos en este caso? En primer lugar, yo estoy observando acá, que si se trata de esto de un romboide, o sea, un paralelo de grano, los lados opuestos tienen que medir lo mismo, o sea, que si esto vale 12, esto también valdría 12. O sea, en otras palabras, ya tengo la base de este romboide, lo que me faltaría es la altura. Vamos a pasar. Y por ahí me dicen, profesor, ¿y por qué necesita usted la altura? Lo que pasa es que el área del romboide se calcula como base por altura, y este producto de 12 por esta altura te tiene que ver el área de todo el paralelogramo, que según el dato es 48. Entonces, si es 48, 12 por cuánto me da 48? Por 4. Muy bien. 12 por 4 te da 48, y cumplimos con el dato del problema. O sea, que la altura de este paralelogramo es igual a 4. Ahora, esta altura no solamente es la altura del paralelogramo, sino que es la altura de este trapecio del cual yo he sombreado para ella su área. Muy bien. Haciendo uso de esta desentriz, la desentriz AM, nos daremos cuenta de que, como esta línea es paralela a esta, o sea, es paralelo a D, entonces, por ambos los anteriores internos, alfa es igual a este ángulo. O sea, este alfa es igual a este. O sea, que este también valdría. Ahora, si esto vale alfa, y alfa se trata de un triángulo isósceles, o sea, ABM es isósceles. Si esto vale 5, esto también sería el chino. Ahora, si esto vale 12 en todo, BC y BM vale 5, entonces MC vale 7. Pues, ahora sí yo puedo calcular el área de esta región trapezoidal. ¿Por qué, profe? Porque tengo la base mayor, la base menor y la altura. Y el área se calcula de esta manera. Entonces, la base mayor, ¿cuánto es profe? Vale 12. Más la base menor, sería 7 sobre 2, por la altura que vale 4. Pues, acá, mitad 1, mitad 2. Se me fue. Y te va a quedar que el área de la región sombreada AMCD será igual a, acá, 19 por 2, 38. 38 unidades cuadradas. Esa es la respuesta de mi problemita. Fácil y sencillo, como todas. Claro que sí.